ah muchísimo un partido de fifa 20 pero con un compañero pero no está jugando el fifa 20 dale habla hola hola chicos he visto que el vídeo este tiene 105 visitas pero no tiene los 105 suscriptores y alguien se habla de suscribiros no sabemos quién es por eso chicos y como te suscribas en otro vídeo o sea chicos siento cinco personas viernes de vídeo porque no se suscribieron si le gustó el vídeo encima el vídeo ese el vídeo dice suscríbete no de suscríbete pero la verdad estoy feliz gracias por tantas visitas la verdad yo no creía que íbamos a tener 105 vistas para mí es un montón que 5 vistas vea un vídeo de solamente de 11 suscriptores o sea no es normal o sea no 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 para nada y también ustedes se tienen que suscribir si les gustan nuestros vídeos se tienen que suscribir y activen la campanita claro para que les llegue todos mis vídeos y que sean los primeros en verlos los primeros como yo vi primero un vídeo de santino bueno chicos cierto para decirles mañana voy a hacer un directo un directo a las 7 de la tarde hora argentina no española argentina argentina o sea a las 7 hora argentina a las 7 de la tarde y va a ser de 2 horas y va a terminar a las 9 de la noche entonces no pierdan el tiempo y a las 7 de la tarde mañana hora argentina lo pueden ir a ver chicos es el directo que se va a jugar al fornite y con unos compañeros también míos que la vamos a pasar perfecto en ese evento que voy a hacer yo y también el video osea va a estar perfecto y también el video no nos vamos a olvidar que la vamos a hacer con otros youtubers si tienen el mismo olfato de luz si ah santino por ahí uno de los youtubers por ahí me dejen hacer videos en youtube a mi por ahí osea no confirmo nada no se confirma nada pero también él puede ser que está dicho pero si chicos mañana no se puede olvidar vamos a estar con youtubers no son conocidos pero yo los conozco y bueno viste creamos un chat con tres telas hablamos viste y ta 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 y bueno aceptaron y van a estar y van a parar no se han sido en mi FIFA 19 sabían lo que me pasó me bajó la forma física a bueno no se ponen si yo en este partido metí un gol o sea no me puedo ver bajo la forma física que pasó vamos quiero que anotes un gol me completó el objetivo gol de river 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 el tío decía me suerte porque vamos a jugar contra el barcelón el barcelón se va a complicarse el partido si ese partido a ver como se estarán preguntando chicos porque no está jugando al FIFA 20 él también bueno él no tiene FIFA 20 y entonces está jugando FIFA 19 su modo carrera vaya puntería yo le sugerí que jugáramos juntos al FIFA 19 pero no lo quiso pero bueno voy a simular es 2020 quién va a jugar porque ya 2020 sí claro o sea y encima es un juego del año no santino yo a mí no me convocaron para este partido y sabías cuánto perdimos cuánto 3 a 1 o sea cómo no puede ser por qué no a ver si esta la Champions League pero no te gusta la Champions League no 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 lo que re si no le habría metido no 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 me convocaron no me convocaron calificaste para los octavos de final de la uefa campeón de los octavos de final y este hombre los papeles invirtió ahora nosotros vamos a usar uno ahora me voy a poner a entregar para que me convoque aunque cuando te yo lo simulo todo con es esperado para hacer el directo mañana a las 7 de la tarde y yo también no me digan no me digan a mí que simulo los entrenamientos y soy un miedoso porque alguien me dio la idea de hacer eso que es nada más y nada menos que santi no me digan de miedo su amigo que hay que no me digan miedo hasta robert pg lo hace a todos entonces como esto se mueve entonces me ha quedado feliz todo el suegro a casa con chicos cierto no les voy a fallar sobre la palabra que le dije uno de mis vídeos de la playstation cámara va a estar en estos meses me lo voy a comprar entonces van a ver mi cara yo no obviamente soy un tono más o no voy a poder hacer esto no es lo que 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 me va a hacer el de santino y al chico ni le empieza a metiendo goles como te sientes de meto tanto cojones el primer gol del partido pero casi lo meto ahora vamos con el atleti ahí va habilitado para definir pasen, pasen, pasen pasen, pasen 5 sigas vamos Franco, vamos querido vamos, vamos, vamos se termine el partido no, terminaste el primer tiempo y vamos ganando 2-0 y bueno bueno mira, cuatro likes cuatro likes cuatro likes y yo voy como no, no, no voy yo soy malísimo, o sea soy malísimo en modo carrera les pido perdón por el video anterior que estábamos jugando al modo creativo porque a mi compañero Mati Andorina el que yo le presenté en el video anterior no se le escuchaba muy bien se le escuchaba pero bastante bajo viste yo literalmente no lo escuché vos no lo escuchaste pero yo lo escuché pero bastante bajo se escucha tal vez porque lo vi en mi tablet ah no, esperamos hoy tengo odio que poní esta cámara ¿por qué esta cámara de FIFA 19 no es tan buena? en FIFA 20 el cambio cambia mucho y es mucho mejor y es mejor digamos hay algo que notaba el técnico visitante Marito porque ya daba y lo puedes ver con y lo puedes ver bien como sentadela 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 gol empezamos bien empezamos bien con un gol el mío vamos gol de volea fue estaba simulando y lo había hecho que vienes no no ahí el gole el gole el gole el gole el primer gol del partido vamos iba 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 va voy con la asistencia ahhh vale voy a saltar esto porque ya ya quiero seguir con el partido después quiero ver voy a ver mirar si se me escuchaba no no porque creo que a la mañana cuando me levanté o sea yo no escuchaba a mis compañeros y le descubría que estaba mal enchufado el auricular pero como yo te estoy escuchando para mí se me escuchaba en el video no a vos se te va a escuchar a vos se te va a escuchar ok ok porque yo pensaba que se me habían roto los auriculares no pero no sabes hoy estás jugando modo carrera y coque metió un gol re bueno se acuerda el aire penal fuera del circulito ese incluso de lejos palo y gol no tío que un palo y gol fue buena la época es verdad que yo te escucho pero yo te estoy escuchando entonces para mí otra vez otro gol a ver otro gol no fue mío el gol pero bueno el gol a ver de quién fue yo estoy sospechando de que fue el Griezmann Griezmann en la partida online Griezmann no si te en la mía no porque fue con y yo no pateóra los caminos o sea claramente pateó con no se mueve cargando porque nunca pateó con pero si se mueve bueno cuando pero cuando está en mi anterior carrera que está con la Juventus metí un centro de asistencia que no se ve pero yo estoy enfocado ya en esta carrera chicos 10 likes y hago una serie de mantras si y si una serie de minecraft pero claramente no vamos a terminar el video sino con un lindo partido enterito si yo también tengo un lindo partido de dos aseos que vamos ganando nosotros somos 19 minutos 7.7 posición posición y acá no pero porque siempre tengo que hacer la palomita para hacer esto o sea porque como saltar con la cabeza o sea llegan por hay no con no porque porque hablé antes de tiempo bien 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 lo rechazado hoy que está pasando no de que otra dos encima que más cambios ya no es que nos hace ganamos esta contra no lo vi no estoy viendo cuando ganamos chicos estamos estamos ganando contra el gigona fc a mí también a mí también hoy mientras no mirando como que metí como un hat trick y todo fuera upside menos uno que no metí vos te anoté un bol no 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 sabe lo que se va a venir este 2020 chicos mira si lo hiciste otro video santinho Pará, falta poco a día para que yo me vaya de viaje, pero a Córdoba no sale a lo que se va a venir, videos épicos. No sé si es mejor, pero puede ser que esté bueno, hagamos cosas que me den ideas a mí, allá en Córdoba, visitando lugares y todo eso. Entonces, puede ser que esté bueno el video, todos estos videos voy a estar en la semana, porque o si no, una semana voy a subir videos y yo voy a estar en el día, que no tiene sentido. Entonces, claramente voy a llevar mi celular y grabar mi video. ¡Todos los días! Una semana con videos épicos, digamos, o así decirle que le voy a decirle que va a ser épicos. No, puede ser que sean épicos. Puede ser que hagamos cualquier cosa. Yo todavía no lo tengo pensado, pero puede ser que sea interesante los videos. No, a ver si. Hasta acá llegó el video de hoy, terminó el partido, ganamos 2-0 con un buen mío. Yo estoy en Juanfort, y bueno, si quieren una tercera, cuarta parte de esta serie que FIFA 20 mora. Modo carrera. Modo carrera. Modo carrera, jugador, necesito 9 likes. Ya está, así te lo digo. Sean, no pide ni 10. Solo 9. No. Chao. 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 Chao.